Y que sea el bendito Ruajakodes de Yahshu HaMashiach que nos ministre. Barujatá Adonai Eloheinu, Melechá Olam, Abba, Kadosh, Yahweh, Sebaot, Le'daber Ruajakodes, Lo'daber Melina Adam. Beshen Adó, Yahshu HaMashiach, Todarabá, Omein, Beomein. Shebe Bakashahin, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Kejila, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gosoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el estudio de Bami Ipdar, que quiere decir números, mal traducido, que quiere decir en el desierto en realidad. Y vamos a ir al capítulo 34. Aleluya. Primeramente el Eterno, hoy terminemos este libro de la bendita Torah. Nuestro amado Ag va a ir leyendo en la medida de lo necesario, yo iré interrumpiendo para poder ministrar. Tienen todos números 34. ¿Están despiertos? Aleluya. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de Canán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará a Azar, Adar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente y el límite occidental será el mar grande, este límite será el límite occidental, el límite del norte será este, desde el mar grande trazaréis al monte de Or, del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamad y seguirá aquel límite hasta Sedat, y seguirá este límite hasta Cifrón y terminará en Azar, Enán, este será el límite del norte, por límite al oriente trazaréis desde Hazar, Enán hasta Cifrón y bajará este límite desde Cifrón a Ribla al oriente de Ain y descenderá al límite y llegará a la costa del mar de Sinéret al oriente, después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado, esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Amén. Ahora anoten amados, Elohim es un Elohim de orden, eso está en 1 Corintios 14, 40, Elohim es un Elohim de orden, entonces aquí le está dando las instrucciones a Moshe para que se delimitara bien la tierra. Entonces, la tierra y sus límites alrededor de. También están las indicaciones, y lo hemos ministrado en otros capítulos de este libro, de Babilitar de Números, sobre Shemitah, que quiere decir año sabático, y sobre el yobel, sobre el jubileo, sobre la compra y la venta y que tenían que hacer los hijos de Israel. Dice el verso 12, después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado, esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Entonces sabemos que son las sagradas escrituras, porque son inspiradas por el Oaxacodis, pero aquí están las escrituras del pueblo de Israel. Así como tú tienes las escrituras de tu casa, aquí están las escrituras de los hijos de Israel. Y ningún hijo de Satanás, Yahshua HaMashiach les reprenda, puede quitarle un milímetro a la tierra de los hijos de Israel. Ahorita han hecho lo que han querido, Transjordania, etc. y muchas, pero todo eso se va a acabar, Yahshua HaMashiach viene pronto y Él pondrá las cosas en su lugar. Amén. Sigue, Aj. Y mandó Moshe a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que Seos repartirá en heredades por sorteo, que mandó Yahweh que diese a las nueve tribus y a la media tribu. ¿Por qué es esto? ¿Recuerdan? Sí, recuerdan. Miren, dice en el 14, porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manashe, han tomado su heredad. ¿Recuerdan? Eso ya lo vimos. Entonces, por eso dice, las nueve tribus y media, o nueve tribus, sí, nueve tribus y media. Entonces, anoten esto, amados, las dos tribus y media decidieron tomar, vamos a anotarlo así, Transjordania, a cambio de su herencia, en la tierra de Israel. Y ya vimos que eso no fue del agrado de Elohim, ni del agrado de Moshe, lógico, como siervo del Eterno, pero que Rubén y Gad iban a pelear con sus hermanos hasta obtener toda la tierra. ¿Sí recuerdan eso? O men, siga. Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Ahora, todo eso de Transjordania y todo eso, todo eso es un invento, yo nada más lo dije, por eso dije, todo eso es un invento, son líneas imaginarias, y estando allá en Eres de Israel, se ven muchas mayas, etcétera, etcétera, pero todo, y dividen, y esto es Transjordania, todo eso es de Israel, todo eso es de Israel. Y será tomado, no antes, hasta que venga Yahshua ha-Mashiach. Amén. En la bayotalla de Armagedón. Sigue, ah. Y habló Yahweh a Moshe, diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el Kohen, Eleazar, y Josué, hijo de Num, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Entonces, anoten esto, amados, ante Yahshua, y el Kohen, Eleazar, y el jefe de cada tribu, se repartiría la tierra, para que no hubiera problemas. Es decir, se realizaría el sorteo a las nueve tribus y media, media de Manashe, ¿recuerdan? Entonces, tendría que hacerse el sorteo ante Joshua, Josué, ante el Kohen, Eleazar, hijo de quién? De Aarón, y ante cada príncipe, o el representante, por así decirlo, cada jefe, cada príncipe de cada tribu. Sigue, ah. Y estos son los nombres de los varones, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiut, de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de los hijos de Edam, el príncipe de Bukim, hijo de Joklin, de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manashe, el príncipe Janiel, hijo de Efot, Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán, de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elizam, hijo de Parnaj, de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Acer, el príncipe Ayud, hijo de Zelomí, y de la tribu de los hijos de Nefzalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiut. A estos mandó Yahweh que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Aleluya. Ahora, anoten esto, hasta la fecha Judá y Benjamín y Benjamín permanecen. No todos, lógico, porque hay mucha repartición de la casa de Judá en el mundo, pero hasta la fecha Judá y Benjamín, Benjamín permanecen. Ahora, si la tribu de Judá y la tribu de Benjamín permanecen, ¿dónde están las otras diez tribus? Miren, la mayoría, haciendo un estudio concienzudo, el 99% de los rabinos judíos ortodoxos o de los jajamín, de la gente sabia de Israel, de los maestros de Torá, ellos dicen esto, o piensan más bien esto, y lo dicen, que las diez tribus fueron derrotadas por los enemigos y exiliados hasta desaparecer. Anoten eso, por favor, porque de ahí depende todo lo que les voy a comentar ahora. Entonces, la mayoría de los morim, de los maestros de Torá, de casa de Judá, lógico, piensan que las diez tribus fueron derrotadas, o sea, el reino del norte, ¿se acuerdan? Fuerdan, fueron derrotadas por los enemigos y exiliados, o exiliadas las tribus hasta desaparecer. Ellos no piensan que estamos acá. ¿Me dicen cuándo pueda continuar? Ahora, ¿esto es realidad? No, es una falsedad, es una mentira, porque en la Tanaj, número uno, aparece el estudio de las dos casas de Israel. Número dos, aparece que las dos casas seremos un solo árbol, una sola vara en la mano de Yahweh. Y, como número tres, para que eso suceda, está la restauración ahora. Está la restauración. ¿Están las dos casas? Sí. ¿Está la restauración? Sí. ¿Seremos una sola vara en la mano de Yahweh? Sí. Entonces, ¿por qué ellos, viendo las profecías y estudiando todo lo que ellos saben, ¿por qué no la entienden? Porque hay un velo. Hay un velo que no les deja ver porque no creyeron que Yahshua es el Mashiach. Ahora, precisamente por eso, precisamente por eso, porque ellos piensan que las diez tribus desaparecieron, que desaparecimos, es precisamente por eso que Judá nos mira con desprecio. Y lo estoy diciendo tal cual. Hago una aclaración. No todos los miembros de la casa de Judá nos miran con desprecio, pero la mayoría, sí. Y nos siguen considerando gentiles. Aunque usemos quipa, tengamos barba, usemos sip-sip, usemos tefilim, de eso voy a hablar. Prepárense porque vienen lecciones bien bonitas, para que tomes todas tus raíces. ¡Aleluya! Porque los tefilim no han pasado. Muchos dicen, bueno, es que ya los mandamientos fueron puestos en el corazón. Sí, entonces, ¿por qué usamos los sip-sip? Ya no andaríamos con sip-sip. Entonces, ya veremos la lección esa es preciosa de los tefilim. Y bueno, eso vamos a hablar después. Ahora, entonces, a pesar de que guardamos Shabbat, comemos kosher o kasher, hacemos las fiestas, no comemos inmundo, lógico, ellos nos siguen considerando gentiles. Pero no Yahweh Sebaot. ¿Quedó claro? Yahweh Sebaot sabe perfectamente bien que, que él hizo, que él creó, que, entonces, bendito es su nombre. Yahweh sabe perfectamente sobre la restauración de las dos casas, lógico, pues, él es Elohim. Ahora, voy a hablar un poquito fuerte. No se trata que yo ahora, o ahorita, pues, para que sea más claro, no se trata de poner unos contra otros. No se trata de poner la casa de Judá contra la casa de Israel, la casa de Israel contra la casa de Judá, no. Pero sí voy a aclarar ciertos puntos, y para que quede filmado y para que quede grabado. ¿Por qué es importante y son palabras proféticas? Número uno, el menosprecio de la casa de Judá hacia la casa de Israel terminará. Terminará. El menosprecio de la casa de Judá hacia la casa de Israel terminará. ¿Cuándo va a terminar realmente ese desprecio o menosprecio cuando venga Yahshua HaMashiach? Hasta entonces. Antes no. Número dos. No todos, pero sí muchos, no todos, pero sí muchos, miembros de la casa de Judá, no son ejemplo para la casa de Israel. Algunos fuman, otros son alcohólicos, o sotienen vicios, otros no guardan Shabbat, y si lo guardan ellos, están trabajando sus empleados, no se dejan la barba, se afeitan, andan en pecados como lujuria. Esto que te estoy diciendo me consta, pero no todos, otros son ladrones, y entonces no están haciendo ejemplo para la casa de Israel. Y tú los ves como, porque digo que tienen barba y se la rasuran, ¿cómo es posible que ellos sepa eso? Pues lógico, si se rasuran no con navajas, sino con rasuradora, que de todas maneras son navajas, se les nota azuloso la piel, porque tienen barba cerrada. Ahora, la casa de Israel, a pesar de tropiezos y de mucho esfuerzo, está tratando de hacer lo mejor que puede, por guardar los mandamientos. Y en esta congregación, por eso el Eterno ha puesto que se ministre Torah. Ahora, entonces, ¿qué hay de la casa? Ya hablé dos sobre la casa de Judá. No todos, pero sí muchísimos hacen todo eso, entonces no están haciendo ejemplo para la casa de Israel. Para el hermano menor, Efraín. Ahora, ¿qué hay de la casa de Israel? Muchos aman al Eterno con todo su corazón, su alma, su fuerza y su mente. Muchos no pecan. Y muchos dan ejemplo. Que guardan mejor la Torah, que muchos de casa de Judá. Vuelvo a repetir, no se trata de poner unos a otros, o con unos contra otros, no. Ahora, no busques ser aceptado por la casa de Judá. Yo no busco eso, eh. Yo busco ser aceptado por Yahweh, Yahshua HaMashiach. No busques ser aceptado por casa de Judá. Porque por eso muchos apostatan. Porque quieren quedar bien con un judío. ¿Y qué? ¿Ese judío te va a salvar? No, no, no te va a salvar. Y sobre todo cuando son malévolos, que hacen negocio con la palabra y demás, nada más se están riendo de ti. Es un ejemplo, no estoy hablando de nadie en especial. Ahora, muchos casa de Israel, buscan la ciudadanía de Israel para sentirse casa de Judá. Pues eso es una absurdez, no debe de ser. Entonces, se quieren sentir judíos y solamente son más menospreciados por los mismos judíos. Por la misma casa de Judá. Hace mucho tiempo yo hablé con un moret de la Torah, aquí en México, en el Distrito Federal. Y le dije, oiga, ¿usted podía hacer esto y esto y esto y esto? Sí, sí, doctor, sí lo podía hacer. Pero para mí siempre ustedes eran gentiles. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿realmente quién es un gentil? Alguien que va tras los ídolos. ¿Acaso nosotros vamos tras los ídolos? No, no estamos yendo tras los ídolos. Seguimos a Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, eso está tan equivocado. Hace tiempo yo hablé con un monjel. Tiene esto dos años que hablé yo con un monjel del Distrito Federal. Y le dije así. Ahora vas a entender por qué estoy llegando al punto que estoy llegando de hacer las cosas. Le dije, ¿me recomendaron como un usted? Sí, dígame, ¿quién habla? ¿El doctor Javier Palacelorio? Yo soy Roe, moré en lo humildemente que puedo, enseño Torá, etcétera, etcétera. Busque usted esta página, etcétera, para que no dude usted. Y yo quisiera ver si usted pudiera circuncidar a los hermanos. Eso tiene dos años. Y me dice, ¿para la conversión del judaísmo? Porque yo solamente he circuncido para la conversión al judaísmo. Quiero que sepan eso, eso es muy frecuente. Y entonces le dije, no, nosotros creemos que Yeshua es el Mashiach. Y él me dice, no, yo circuncidaría solamente si ustedes se convierten al judaísmo. No, le digo, yo ya estoy circuncidado. Yo no necesito la circuncisión. Pero la necesitan otros que aman al Eterno y que guardan los mandamientos. Dice, no, así no. Yo solamente para la conversión del judaísmo. Y perdóname, ya me voy a poner mi stefilín y voy a empezar el rezo. Pues ya, no hubo nada más que hablar. Entonces, si se hace la circuncisión, sí, para la conversión al judaísmo. No hagan eso. No hagan eso. Porque también muchos hermanos en Estados Unidos me dicen, oiga, Rue, aquí hay una comunidad y me pueden, dicen que me circuncidan, pero siempre y cuando yo niegue que Yeshua es el Mashiach, ¿qué puedo hacerlo? Pues es un absurdeceso. Porque te lo van a hacer pensionar con la boca y te enredas con la boca y si tú niegas al Mashiach, Yeshua, Yashua, estás bien perdido, estarías perdido. Y es que muchos no tienen todavía bien cimentada su fe y entonces dicen, bueno, yo lo digo con la boca, pero con el pensamiento digo que sí, que sigo creyendo en el Mashiach, Yeshua, Yashua. Pero así no es. Tiene que ser pensamiento, boca, voluntad y todo. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Entonces no busquen eso. Ahora, hablando con casa de Judá, y vuelvo a repetir por tercera vez, no se trata de poner una casa contra la otra, etc. No. Ellos mismos reconocen que muchos no judíos, muchos no judíos, guardan mejor la Torah que ellos que son judíos. Ahora, eso hay testimonios, pero a cientos o miles. Tenemos varios hermanos que se dedican fuera de Shabbat, con negocios, con casa de Judá, y ellos guardan la Navidad y guardan muchas cosas, pero no guardan la Navidad porque crean en, no, sino en el Dios pagado, no de Roma, no, 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 sino que, más bien por su negocio, y entonces lo arreglan, etc., etc., y quieren darle gusto a todos. Y entonces hay un ecumenismo terrible, y eso ya lo hemos visto en varios videos acá. Y entonces llegan nuestros buenos hermanos, nuestros buenos ajín, con su kipa, su sip-sip, su barba, y ellos mismos se apenan la casa de Judá, y dicen, tú guardas mejor la Torah que yo. Y lo que estamos viendo es que ahora los hermanos les están diciendo, bueno, ¿y usted por qué no la guarda? ¿O tú por qué no la guardas? Si se tutean, guarde usted la Torah, la doble paliza va a ser para usted, si no, o para ti, si no guardas Torah. Entonces, ese ambiente tan tenso, tan feo, diría yo, es que está profetizado, aquí está. Y entonces llegará un momento en que Judá ya no despreciará, ya no tratará mal a Efraín. Bendito es el abacadosh. Pero todo esto existe, amados, todo eso, entonces, qué bueno que tú, como casa de Israel, estés dando buen testimonio, guardando bien la Torah, como les expliqué, no sé si hoy o ayer, con un poco de cansancio, entonces no recuerdo, cuando les platiqué de este hermano, de la congregación de Nueva York, allá en Gozo y Paz, de este Yehudí que le dijo, sí, tú eres Gozo y Paz, y yo creo también en el Mashiach Yeshua. Aleluya. Pero parece que hay que andar bien vestido, ¿cómo andaríamos entonces? Está bien, algunos tienen un trabajo que no es muy limpio, etcétera, son mecánicos, pero sí, ya saliendo del taller, entonces un buen baño y andar bien vestidos, portando bien los hip-sip, no amarrándoselos a la mera. Ahora, por cierto, se tiene que utilizar el talí catán. No, ya les he comentado a muchos, por favor, que no se amarran aquí a las, ¿cómo se llaman? Trabas del pantalón. No, esa no es la mitzvá. La mitzvá es utilizar una prenda y ponemos las cuatro puntas, los hip-sip. Yo tengo ahorita este y tengo de adentro, por si me quito este, tengo el otro. Yo no me quedo sin hip-sip. Aleluya. ¿Omén? ¿Algún día le andaré con diez talítot? Entonces, nosotros debemos de dar buen testimonio. Ahora, ¿por qué quise hablar sobre todo esto? Porque, porque el Eterno por su inmensa raje en algunos de casa de Judá les está abriendo los ojos que las diez tribus, por eso dije el 1% nada más, el 99% no cree, cree que las diez tribus desaparecieron. Y la Tamaj. ¿Cómo? Entonces, muchos están creyendo ya que antes en las casas o en las librerías judaicas para que se vendiera un shofar, uf, un talít, uf, pero ahora en las librerías se agota eso. En el mundo. Eso quiere decir que la casa de Israel está volviendo y rápido. ¿Estamos en los últimos tiempos o falta muchísimo? Estamos en los últimos tiempos. Baruch Hashem, Yahweh, Sebaot. Entonces, por favor, un aviso así, no trates de quedar bien con casa de Judá en cuanto que quiero caerle bien o quiero que me reconozca como judío. No, eso no lo busquen, yo no lo busco. Porque si no, entonces recibirías muchas decepciones. No es por ahí la cosa. ¿Sí quedó claro todos estos conceptos? Amén. Vamos con el 35. Habló Yahweh a Moshe en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas de los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Es que ellos no tenían heredad, entonces anoten esto. Las tribus debían apartar de su territorio un sitio especial para que los levitas construyeran allí sus viviendas. ¿Podemos continuar? Entonces recuerden que no tenían heredad, pero tenían que dar de cada tribu tenían que dar para los levitas territorio. A ver, el 3 nada más. Y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, las ciudades y los ejidos o sea, los ejidos es otra cosa de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Entonces anoten esto, amados, además de las ciudades debería de haber áreas verdes. Y entonces aquí encontramos lo que es la ecología urbana, ecología urbana, tenía que haber ecología urbana. Amén. Aleluya. Adelante hasta el once. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente dos mil codos, al lado del sur dos mil codos, al lado occidente dos mil codos y al lado del norte dos mil codos. y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades y las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá y además de estas daréis cuarenta y dos ciudades. A ver, hasta ahí nada más. Ahora, entonces vamos entendiendo que seis ciudades serán de refugio, anota, seis ciudades de refugio. Si alguien mataba o matase accidentalmente a alguna persona, permanecería ahí, ya lo hemos estudiado desde hace siete años, permanecería ahí hasta que su caso fuera estudiado por los jueces. ¿Sí? ¿Omén? Tenía que permanecer ahí. Serán ciudades de refugio. ¿De acuerdo? Ahora, en Deuteronomio vamos a explicar otro poquito más acerca de esto, pero ahora las cárceles son escuelas del crimen y salen peor de lo que entraron. Pero en este caso era si alguien mataba a alguien de una manera no aprovechándose, vaya no, de una manera inocente. Pero se tenía que estudiar el caso desde luego. Sigue. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Eso es justo, eso es justicia, eso es justicia. Y en cuanto a las ciudades que dieres a la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho y del que tiene poco, tomaréis poco. Eso es justicia. Sigue. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que heredará a alguno de muerte sin intención. Ahí anótalo, sin intención. O sea, fue sin, no fue intencional pues. Sí. Y os serán perdón, sin intención. Sí quedó amados, lo subrayaron. Sigue. Y os serán aquellas ciudades para refugiar, para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la quejilá. Ahí tienes entonces el juicio. Entonces, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Lógico, porque la otra persona o el familiar de la persona quisiera vengarse. Entonces, sería algo injusto. Sigue con el 13. De las ciudades pues que daréis tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos para que huyan haya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Vuelve a notar, a subrayar, sin intención, sin intención. De eso hay mucho, de eso hay muchas cosas que platicar. En la medicina se ven muchas cosas, hay muchísima gente que va en la carretera y de repente se atraviesa a alguien alcoholizado y lo atropella y muere. Entonces, fue sin intención, fue sin intención, no fue intencional. Sigue. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará la muerte al homicida. Cuando lo encuentre, él lo matará. Ahora, dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontraré, él lo matará. Ahora, anoten la explicación del 19. Aquí, anoten así, aquí resulta ser como el fiscal representante de los deudos. era uno, atrapar al malhechor en caso de que lo hizo intencional. Dos, llevarlo ante la justicia. Y entonces, vamos a seguir leyendo hasta el 25 para entenderle mejor. Siga. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontraré. Aquí estamos hablando otra vez del fiscal representante de los deudos. Siga. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la quejilá juzgará entre él el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Conforme a estas leyes. A ver, ahora es el 25, atención, aj. Y la quejilá librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la quejilá lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo cohen el cual fue ungido con el aceite de cados. Tremendo. Aquí hay un trasfondo muy especial. Ahora, anoten esto, por favor. Primero, a la ciudad de refugio tenía que ir y segundo al juzgado, por así decirlo. Dice el 26, más, si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio en el cual se refugió y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida no se le culpará perdón por ello, pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muera el sumo cohen y después que haya muerto el sumo cohen el homicida volverá a la tierra de su posesión. Si va quedando claro, si salía del límite entonces el vengador podía matarlo. ¿Si quedó? Ahora, en el verso, déjenme buscar, dice en el verso 11 os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Entonces, tanto uno como el otro no podían volver hasta la muerte del sumo la muerte del sumo cohen. Ahora, Yahshua es el sumo cohen. Él murió por nosotros. Dios. Entonces, toda la explicación es esta, toda transgresión a la Torah que hayamos hecho antes quedó perdonada y Él resucitó. No nada más si abortaste hermana o si antes, lógico, de ser creyente en Yahshua, y guardar la Torah o si alguien mató a alguien a nivel mundial o acá a nivel mundial sin intención etcétera, etcétera o con intención estoy hablando así al aire pues. A ver, ese bello grupo escucha. Este otro grupo este otro grupo todos allá amados Sahim Aleluya. Entonces, escuchen bien porque sobre eso hay un audio que titulé Culpabilidad y el diablo Yahshua Mishé le reprende a ese experto siempre en estar aventando a la gente de un lado hacia otro. ¿Sí recuerdan esa administración? Dice, tú fuiste culpable de eso. Él es el acusador de los hermanos. Él es el acusador de los hermanos. ¿A qué se refiere Apocalipsis con eso o Quisgalud? Se refiere a esto que todo lo que hicimos y nos perdonó el Eterno el diablo no tiene por qué irnos a acusar porque Yahshua murió y resucitó. ¿Aleluya? Entonces, nadie podía regresar hasta que muriera el Sumo Cohen y el Sumo Cohen es Yahshua Hamashiach. Todos, repite conmigo, todos los pecados que cometí antes de obedecer la Torah de Yahweh fueron perdonados. Ahora, ¿para qué seguir agregando a la lista? Supuestamente, no supuestamente, ya te perdonó, pero si supuestamente eres salvo, ¿por qué seguir pecando? Entonces, quiere decir que la muerte de Yahshua para ti no valió nada. Entonces, si alguien sigue pecando, cuidado porque seguiría al infierno. Esto no es una amenaza ni ponerle miedo a nadie, no es advertir sobre lo que marca la Torah. Dice, vamos a atalayar, atalayar es al pueblo para que se arrepiente, hágate Shubá. Pero si el profeta no atalaya, la sangre de la persona será sobre la cabeza de él. Es aquí el 33, ¿está? ¿Sí está? Hay que leer mucho la Tanaj, hay que leer mucho la Tanaj. Si el Eterno lo permite terminando los libros, vamos a empezar con el estudio de los profetas y demás para que se pueda entender mejor. El sumo Coen, ¿quién es? ¿No se oye? Entonces, todo lo que cometimos y ya te arrepentiste, hiciste liberación, etcétera, ya te lo perdonó. El problema es que muchos inclusive hacen Tevilá, hacen liberación demoníaca, entran al pacto de la circuncisión y siguen pecando. A esos no se les cuenta nada, ni Tevilá, ni nada, no se les cuenta nada porque siguen pecando. Para ellos es como si la muerte de Yahshua no sirviera. ¿Y eso dónde está? Hebreos 10, verso 26. Y después de haber conocido la verdad, se peca, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Entonces, ahí puedes anotarle en tu Biblia, en tu Tanaj, Hebreos 10, 26, para que te acuerdes que una cosa va relacionada con la otra. La Tanaj es una sola. Aleluya. Todo te lo perdonó el Eterno. Entonces, ¿por qué seguir pecando? Amén. Ya no, ya se acabó. Siga, por favor. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho. Estamos en el verso 29. ¿Sí lo tienen? Amén. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo Cohen. Y no contaminaréis la tierra donde estuvierais porque esta sangre amansillará la tierra y la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó. Eso está tremendo ahorita voy a explicar algo. Sigue. No contaminéis pues la tierra donde habitéis en medio de la cual yo habito porque yo Yahweh habito en medio de los hijos de Israel. Aleluya. Ahora habita en nosotros con mayor razón tenemos que portarnos mejor. Ahora al referirse a poblaciones en el verso 29 anoten poblaciones o se está refiriendo más bien a la diáspora por la dispersión por la diáspora. Ahora el sumo Cohen anoten el sumo Cohen o el Cohen Gadol era la máxima autoridad espiritual no había más estamos hablando del antiguo pacto el sumo Cohen o el Cohen Gadol era la máxima autoridad espiritual entonces la explicación vuelvo a repetir para que quede más claro murió Yahshua Hamashiach bendito es él y resucitó ahora todos los pecados ya quedaron perdonados por eso cuando la persona no entiende esto esta es una lección muy profunda la que vamos a estar viendo ahorita en la tarde acá cuando la persona no entiende eso entonces por eso todo el tiempo se pasa con sus chiqueos sus amarguras sus lloriqueos todo eso todo eso es que es que pequé es que pequé pero el problema es que sigue pecando por eso se siente así porque una persona recuerdan el audio 20 características de un salvo otra característica del salvo aparte de la justicia no se siente culpable ahí está grabado y puse citas de la Tanaj no se siente culpable entonces si alguien sigue llorando por lo que hizo hace 20 años etcétera 10 años está perdido porque no ha entendido que el eterno es misericordioso para que se entienda aleluya entonces ya no tienes por qué llorar por lo anterior preocúpate por llevar una vida a Kadosh una vida en santidad en Kedusha ahora y ya no sigamos pecando ya se acabó eso pero para eso tienes que venir los miércoles o escuchar los temas están los videos en Youtube sobre los niveles del alma entonces cuando una persona está hasta abajo no puede entender esto y por eso sigue pecando no porque su voluntad sus facultades del alma que son 5 no están sirviendo al eterno sino al diablo y entonces no puede crecer y no entiende esto por más que se lo expliquemos no va a entender se le va a seguir llamando la atención a la hermanita por su vestimenta una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces no va a entender porque está hasta abajo igual en el caso de los varones no va a entender estas cosas mira cuando yo empecé a estudiar medicina me acuerdo que un doctor que es nefrólogo siempre nos decía jóvenes estábamos en el primer año de medicina se inscribieron a esta carrera les advierto la medicina es para gente inteligente y todos nos quedábamos así sí y nos volvía a decir la medicina es para gente inteligente ajá sí entramos como trescientos salimos como quince tenía razón y yo no que me creo la gran cosa inteligente pero la Torah es para gente súper inteligente aleluya bueno estamos hablando de medicina de cosas físicas que es importante pero lo espiritual es máximo porque es la vida eterna o la muerte eterna entonces ya no llores más compórtate como lo que se supone que eres como israelita vendrá Yahshua HaMashiach él va a venir y entonces se tendrá total libertad porque él vive él vive y entonces él murió y entonces todo quedó perdonado y la total libertad somos libres ahora sí pero viene la tribulación después vendrá la ira la total libertad solamente la tendremos cuando venga Yahshua HaMashiach Omey no quiere decir que no seamos libres ahora la verdad os hará libres pero hasta que venga Yahshua HaMashiach tú y yo seguimos teniendo muchas luchas para ministrar la Torah es una lucha todo el tiempo porque es una guerra contra las potestades demoníacas Yahshua HaMashiach les reprenda ahora anoten esto por favor les va a servir amados las acciones corruptas del hombre las acciones corruptas del hombre no solo dañan el entorno social o sea a él a sus familiares no solo dañan el entorno social sino el clima y hasta la naturaleza lógico porque crees que el planeta se está calentando más los ríos se desbordan las presas llenas de basura porque la gente es mala es perversa la gente es muy mala entonces a ver léanme por favor lo que escribieron amados vamos en aleluya vamos a poner un ejemplo peca el papá adultera dice en proverbio 6 22 el que comete adulterio corrompe su alma el que tal hace ya se corrompió él y la mujer esa prostituta ya se corrompió pero corrompe a la mujer corrompe a los hijos el clima por así decirlo del el ambiente pues del hogar todo se echa a perder no nada más él si la persona toma alcohol y se se busca una cirrosis o una hepatitis alcohólica no nada más va a sufrir él va a sufrir la esposa y los hijos y al rato ya está todo amarillo y con asitis o sea hidropecía etcétera etcétera entonces no nada más va a sufrir él van a sufrir los demás y eso es lo que está advirtiendo aquí el eterno bendito es su nombre 34 no contaminéis pues la tierra donde habitéis habitáis en medio de la cual yo habito porque yo ya habito en medio de los hijos de Israel ahora aquí en el verso 33 dice y no contaminaréis la tierra donde estuvieres porque esta sangre amansillará la tierra y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó a ver lean todos el 33 o men la tanaje es una esto va de acuerdo a lo que dice Bereshit Génesis Bereshit así dijo Elohim bendito es su nombre Acaín la voz de la sangre de tu hermano clama hasta mi así está entonces anoten así dijo Elohim Acaín la voz de la sangre de tu hermano clama ante mi y podíamos no agregar sino anotar esto desde desde la profundidad de la tierra porque la sangre se absorbió por la tierra a eso se refiere aquí la Torah la voz la voz de la sangre de tu hermano clama 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 ante mi desde la profundidad de la tierra tremendo es muy grave eso al ministrar al ministrar al ministrar a muchas almas local y por teléfono de los hermanos etcétera nuevos hay cosas muy terribles por ejemplo yo maté Roe yo maté Roe yo maté fue accidental o fue a propósito fue accidental estate tranquilo o Roe yo maté y maté de una manera deliberada o muchas mujeres me dicen que ya no ministro mujeres pues pero yo aborté eso es igual eso un asesinato ¿no? ¿o no? entonces cuando ya la persona nace de nuevo después de haber cometido tal aberración porque es una cosa muy grave es como para decirle así de frente decirle no vuelvas nunca a pecar y a Shogamashé se lo digo a la adúltera no vuelvas a pecar no vuelvas a pecar ¿está claro? no vuelvas a pecar es claro eso ¿verdad? no vuelvas a pecar no le dijo peca tantito y tantito si de todas maneras te salvas no le dijo eso no vuelvas a pecar se acabó se acabó la mentira el robo el fraude y ya ministramos sobre eso varios audios todo eso lo aborrece al eterno todo eso lo aborrece al eterno no quiere eso no quiere eso entonces los demonios ya Shogamashé les reprenda son territoriales cuando alguien alguien se mató ahí digamos en una habitación los demonios toman posesión de esa habitación o de esa casa en los últimos días hemos tenido la visita de varias personas que quieren ser mesiánicos y que me dicen oiga roe es que hay un espíritu inmundo y me molesta así 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 es porque realmente se cometieron asesinatos y hasta que no haya un arrepentimiento de esa familia y se ore etc y se unja con aceite pero lo que quiere el eterno es un arrepentimiento y se cambia de actitud en esa casa los espíritus inmundos no se van porque para ellos es un trofeo la sangre por eso los satanistas hacen sacrificios de sangre y cuando hablé sobre los vampiros por eso ellos hacen lo que hacen entonces no contaminéis pues la tierra donde habitéis y está hablando de la sangre en el verso 34 y 33 33 y 34 porque es legalidad para los demonios eso entonces si tú estás teniendo problemas en tu casa o donde tú estás rentando o heredaste de tus padres o de tus abuelos etc y hay manifestaciones demoníacas te tienes que arrepentir genuinamente la familia igual sacar todos los anatemas y ungir entonces antes no se van los demonios si ellos ven todavía legalidad ahí van a seguir uno de los pecados a ver quiero que quede claro esto amados meter una revista pornográfica es bastante grave matar a alguien es más todavía y tú dirás no todos los pecados son iguales no hay pecados hay pecados de muerte sí blasfemar contra el huajacodes pero por ejemplo ¿por qué el eterno Yahshua Hamashia dijo Sodoma y Gomorra van van a van a juzgar a esta perversa generación tremendo o el castigo más bien perdón el castigo será menor para Sodoma y Gomorra que para esta perversa generación si está aleluya entonces hay grados de castigo si si hay grados de castigo entonces cuando se cometió un asesinato o un aborto una violación hay cosas muy 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 graves hay mucha legalidad quiero hacer una aclaración acá y que bueno todavía hay tiempo quiero hacer una aclaración en los últimos en las últimas en los últimos meses ha venido mucha gente acá a la congregación de otras partes con el pretexto de que fueron violadas pero yo soy médico y estudié medicina forense y entonces empezando por los dones de Roja Codes bendito es el nombre Yahweh y entonces cuando me dicen Ro es que hace 15 días yo fui violada yo lo primero que le veo es las uñas si las uñas están intactas no fue violada porque realmente en una violación y créanme lo que es penoso hablar de esto pero el eterno quiere que que se aclaren ciertas cosas porque a veces piensan que están hablando con un niño de 5 años que se chupa el dedo las uñas de una mujer violada están totalmente quebradas porque a la hora que se trata de defender de su agresor las quiebra dos hay restos a veces de piel del violador en las uñas y a unas uñas hasta pintadas fui violada por favor hay moretones en el cuerpo porque lógico es un forcejeo y hay muchos rasguños en las partes internas de las piernas porque trató de no ser violada entonces cuando vienen y entran acá es que fui violada etcétera no es cierto ellas están tratando de simular su pecado que fue una relación voluntaria y no sé a quien quieren engañar al eterno menos él sabe todo pero cuando se estudia medicina forense se estudian muchas cosas para identificar algo rápido y no he encontrado ningún solo dato en las últimas mujeres que han visitado la congregación Gozo y Paz acá en Tehuacán Puebla, México un solo dato no he encontrado que fueron violadas nada más con las uñas entonces generalmente presentan moretones porque los violadores Yahshua HaMesha reprende a todos Shadim a sus demonios golpean a sus víctimas en la cara entonces fíjense muy bien hasta donde llega todo esto decir fui violada Roe ayúdeme por favor no puede usted hacer una oración pero se está engañando la mujer sola si me estoy dando a entender porque no fue violada fue una relación voluntaria y a veces vienen con tantos cuentos amados que Roe es que me dijo la doctora de no sé dónde que yo tengo un embarazo extrauterino y entonces pues yo quiero ver cómo se arregla eso yo me enteré que usted también es médico no sé si después de Shabbat me puede usted atender etc pero ya viene todo maquilado ¿me entiendes? ya viene todo maquilado ah bueno entonces el Roe es un tonto y me lo cuenteo y le digo que fui violada y entonces hasta me hace un aborto pues está loca ¿no? o están locas yo no me dedico a eso es que esto es esto es real amados si sucede acá delante de las hermanas tratando tratando de inventar uno y mil cosas no es así no, no es así bendito es Yahshua HaMashiach aleluya y que nos siga dando a todos más jojma más sabiduría para poder detectar las cosas a tiempo amén entonces bueno tú tú cometiste algo muy feo mataste abortaste etc x ya el eterno te perdonó ya es tiempo que cambiaras de actitud ¿no? pero desgraciadamente a veces la gente sigue estando en la clase o sea no en la clase en la parte más baja de lo que es el alma sus facultades del alma no sirven a Yahweh si vamos al 36 llegaron los príncipes de los padres de familia de Galat hijo de Maquir hijo de Manasés de las familias de los hijos de Yosef y hablaron delante de Moshe y los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel y dijeron Yahweh mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión también ha mandado Yahweh a mi señor que dé la posesión a Zelofejad nuestro hermano a sus hijas pongan mucha atención a lo que va leyendo llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galat hijo de Maquir hijo de Manasés de las familias de los hijos de Yosef y hablaron delante de Moshe y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel y dijeron Yahweh mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión también ha mandado Yahweh a mi señor que dé la posesión de Zelofejad nuestro hermano a sus hijas subrayen hijas vamos bien y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras subraya otras tribus de los hijos de Israel la herencia de ellas subraya ellas será así quitada de la herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida subrayada añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada subraya de la porción de nuestra heredad y cuando viniera el jubileo el yobel de los hijos de Israel la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres si se va entendiendo a ver ahorita lo voy a administrar entonces Moshe mandó a los hijos de Israel por mandato de Yahweh diciendo la tribu de los hijos de Yosef habla rectamente a ver todos el 5 Omen este entonces anoten esto si las señoritas se casaban con los de otra tribu su herencia disminuiría porque pasaba la otra tribu si las señoritas se casaban con las de otra tribu su herencia disminuiría si se va entendiendo si ahora entonces dice el 5 Moshe habló a los hijos de Israel mandó a los hijos de Israel por mandato de Yahweh diciendo la tribu de los hijos de Yosef habla rectamente esto es lo que ha mandado Yahweh acerca de las hijas de Zelofejad diciendo cásense como a ellas les plazca pero en la familia de la tribu de su padre se casarán como a ellas les plazca pero en la familia de la tribu de su padre se casarán a ver cásense como a ellas les plazca a esa parte amen a ver ahora ángel 7 para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada subrayen traspasada subrayen traspasada de tribu en tribu sigue porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres aleluya entonces subrayen porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres en México y ya lo vuelvo a repetir aquí en México hay mucho matriarcado generalmente la que manda es la mujer y el varón no pero habemos gente que no que no estamos acostumbrados a eso la imagen paterna está bien bien marcada o sea bien marcada en cuanto que es el papá el que manda no la mamá la mayoría de hogares es por esto y no no es una disculpa pero no el papá fue un borracho un mujeriego entonces la mujer tuvo que tomar las riendas del hogar y ya después llega el marido se arrepiente pero ahora la mujer no se quiere bajar del caballo si me doy a entender no dice hazte para allá yo sigo mandando espíritus gesabélicos no ya que se quite ahora pero en sí aunque el el hombre bueno la mayoría del hombre mexicano no todos pero la mayoría son mujeriegos borrachos parranderos y jugadores como Juan Charrasqueado para los que han venido a México saben de eso entonces el problema es este que que los espíritus gesabélicos mandan ahí en ese hogar y eso como decía les reprenda y el problema es este que que la mamá es la que manda y la mamá es la que reparte y mi hijito para acá y mi hijito para allá o mis hijitos para acá y para allá y eso está en las firmas está en las firmas se ve y eso ya lo ya lo ministré cuando la el apellido del papá está bien marcado es que el papá tuvo mucha autoridad la autoridad que le dio le delegó el eterno en este caso aquí se trataba de que no perdieran la herencia dice el 8 a veraj y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de sus padres se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra sino que cada uno de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad a su heredad de su padre no de su madre aleluya como Yahweh mandó a Moshe así hicieron las hijas de Zelofejad y así Mahalá Tirsa Ogla Milca y Noa hija de Zelofejad se casaron con los hijos de sus tíos paternos se casaron en la familia de los hijos de Manasés hijo de José y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre estos son los mandamientos y estatutos que mandó Yahweh por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó ahora todavía nos decimos Hazaj Hazaj la respuesta anoten esto y terminamos la respuesta es que se casen con hombres de su misma tribu y la tradición no tiene nada que ver con Kábala y eso no la tradición marca que la herencia de ellas era cuantiosa y la tradición marca que eran hermosas esas mujeres y que eran inteligentes entonces imagínate hermosa inteligente y con dinero cualquier babas ahí abusado por eso dijo Moshe acá bendito es el abacado en el 5 entonces Moshe mandó a los hijos de Israel por mandato de Yahweh diciendo la tribu de los hijos de Yosef habla rectamente porque ellos estaban demandando lo justo Amén Aleluya y así entonces la herencia no sería repartida ahora sí Hazaj Hazaj Benihasej Amén Amén Aleluya vamos a ponernos de pie amados